Noticias de Venezuela de última hora, precandidatos opositores, precandidatos venezolanos han rechazado la inhabilitación contra María Corina Machado, es un atentado contra la primaria. La única señores que puede llevar estas elecciones a piso parejo y es por todas las acciones que hace el régimen, por ejemplo, presionar y extorsionar a quienes se consideran chavistas para que vayan y vayan. Deja mucho que analizar y es que a María Corina Machado desde hace algunos meses o semanas que vienen haciendo unas persecuciones en contra de ella y en el día de hoy se ha concretado su inhabilitación. Como si fuera poco, Nicolás Maduro en el día de hoy encabezó un acto de ascenso de la guardia, honor presidencial y la deje sin. Este acto ya estaba previsto, pero el régimen lo está utilizando para ya ir preparando a los militares para que actúen a favor de la dictadura. Ustedes saben cómo es, cómo es que actúa el régimen, pero Maduro ya va a tratar de ir trabajando la mente de esos militares para cuando se hay, se hagan algún tipo de protesta por María Corina Machado. Pues los militares actúen a favor de su régimen chavista dictatorial en Venezuela. Marco Rubio advierte tras inhabilitación de María Corina Machado que cualquier reconocimiento a las elecciones de 2024 es cómplice del régimen de Maduro. Quien reconozca esas elecciones se está convirtiendo en cómplice de la dictadura. Entramos en materia con los hechos noticiosos más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo. La mayoría de los candidatos a las primarias que la oposición de Venezuela celebrará el 22 de octubre, en las que se definirán un abanderado para las presidenciales del 2024, rechazó este viernes la inhabilitación política dada a conocer hoy contra María Corina Machado, una de las contendientes de las internas antichavistas. De los 12 rivales que se enfrentarán contra Machado, 8 reaccionaron rápidamente a través de las redes sociales en las que publicaron mensajes de solidaridad hacia ella y de repudio a la medida impuesta por la Contraloría de Nicolás Maduro. Entonces, señores, contra María Corina Machado se está cometiendo una injusticia. De estos 12 rivales, ya 8 dieron inmediatamente, publicaron su repudio, mientras que por culpa de José Brito se explotó esta situación. En realidad, José Brito ayudó a conocer el estatus, porque cuando pensaba la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, informar que María Corina Machado no podía estar haciendo actos de campaña si supuestamente estaba inhabilitada. Brito, tratando de hacer un daño, le hizo un favor. La exdiputada Delsa Solorzano, una de las cuatro mujeres que buscan la candidatura de coalición, consideró la medida como un atropello inconstitucional, pues argumentó la inhabilitación política solo puede imponerse como una pena accesoria a una condena penal definitivamente firme, algo que no ha ocurrido en el caso de Machado. En otro ámbito, la tarde de este viernes, Nicolás Maduro encabezó un acto de ascenso de la Guardia Honor Presidencial, GHP y la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM, desde el Teatro de la Academia Militar, el Ejecutivo Bolivariano en el Fuerte Tiuna. Cabe destacar que esta actividad más bien, con esto Maduro estaría buscando conseguir ese favoritismo que tiene de los militares que parecen estas altas cúpulas que son sordos, que no ven nada, que no escuchan nada y que lamentablemente se están haciendo los locos. Maduro reconoció la calidad del servicio de la Guardia de Honor Presidencial y de la DGCIM, pues claro que tienen calidad, miren lo bien que lo han defendido, que ya el cucuteño bananero va para el 2024 y no han logrado sacarlo por la protección militar que ha conseguido y por ese oxígeno que le dan. Nicolás Maduro fue recibido por el general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, también ministro del Poder Popular para la Defensa, MG José Ornelas Ferreira, jefe del Estado Mayor y de la Comandancia en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la FAM y de las integrantes del Estado Mayor Superior de la FAM. En otro ámbito, señores, todo está ligado a lo mismo, ya que Nicolás Maduro está tratando de mantenerse con la guardia protegido y de que no se realice un golpe de Estado o intento de golpe de Estado de como ocurrió el 30 de abril del año 2019. El senador de Florida, Marco Rubio, rechazó la inhabilitación política en contra de María Corina Machado, candidata por el Partido 20 Venezuela, para el proceso de primarias en las que se elegirá a un candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Por medio de su cuenta de la red social de Twitter, sentenció el narco régimen de Nicolás Maduro ha prohibido a una de las líderes políticas más valientes del mundo, María Corina Machado, postularse para cualquier cargo público durante 15 años. Las próximas elecciones prometidas en Venezuela son una completa estafa y cualquier organización o gobierno que reconozca estas elecciones como legítimas es cómplice del régimen. La Contraloría General de Venezuela respondió al pedido del diputado de la Asamblea Nacional del 2020, José Brito, donde solicitaba el estatus de la inhabilitación contra María Corina Machado, que por estar investigando les hizo un favor a Venezuela. En realidad hay que reconocerlo, porque al enterarse recientemente de que María Corina Machado está inhabilitada, se ha destapado esta nueva olla y ya los venezolanos se están preparando para confrontar a la dictadura y a María Corina Machado se le permita ir a la presidencia. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo.